La gente me señala Nadie, no tengo dueño Ya sé que me critican, me consta que me odian Me envidia, les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias, les insultan Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se mire Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así se mire Nunca cambiaré Ya sé que me confesía por conseguir la norma Ya es demasiado tarde para cambiar ahora Me mantendré firme en mis condiciones, reforzaré en mis posiciones Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré Yo soy así, así seguiré Así seguiré Aunque le pongo la que no haga Aunque le pongo lo que no diga Yo soy así, así seguiré Así nunca cambiaré A quien le importa lo que yo haga A quien le importa lo que yo diga Soy así, así seguiré Nunca cambiaré Gracias por ver el video